Muchachita, muñequita, donde acabó tu sonrisa, cual dulce brisa Será que tu caminaste o amaste a prisa, ahora que te han engañado no sufras ni bien Muchachita, muñequita, este hombre que te engañó caro pagará Se aprovechó de tu tiempo y de tu inocencia, mas no sabe que el destino da muchas vueltas Muchachita, muñequita, donde acabó tu sonrisa, cual dulce brisa Será que tu caminaste o amaste a prisa, ahora que te han engañado no sufras ni bien Muchachita, muñequita, este hombre que te engañó caro pagará Muchachita, se aprovechó de tu tiempo y de tu inocencia, mas no sabe que el destino da muchas vueltas Muchachita, ya no sufras, mañana tal vez tendrás nuevas ilusiones Muchachita, porque tú eres sol de abril, también primavera Muchachita, canta y sueña Que de tu tiempo y tu sueño, tú eres la dueña Sonríe, porque la vida todo te enseña No no pon yo anticipated Que de tu tiempo y tu somewhere Amiguitas, la vida todo seiederá Unas aerosol a to Fatima Que matarías Productuncias Que matarías Bailar y a bailar mi gente de aquí, de Yucatán Para todas, todas, las muchachitas De todo el mundo, de aquí también compadre Todo el universo también, con mucho gusto Y a ritmo de este pasillo Que nos ciegas, adónde, adónde está mi amor Chiquito y bonito Como digo yo, aquí está, aquí está El estilo nuevo, el estilo joven De Fausto Gómez El lujo de pano verde Y su pasito es mero, mero Pero qué rico está esto Las muchachitas Va por ahí, querido Va por ahí Se quedó Andale, gracias Nos visita de los diferentes lugares Amigos de Campeche, de Quintana Roo Bienvenidos Y todo Yucatán Aquil, Tecash, Pencuyut Amigos de Oshkuzgal Bienvenidos también Y los anfitriones de esta noche Aquí en Yucatán Los invitamos a bailar No se queden ahí atrasito Seguimos adelante compadre Claro que sí, compadrito Freddy Eso dice Y esto suena a la calandria La calandria canta Y a bailar, mi gente Aquí De repente para gozar Con la voz joven De Fausto Gómez Cerca de mi casa Hay un tamarindo Donde una calandria Construyó su nido La calandria canta Con mucha armonía Con clarina y flauta A la serenilla Cuando está cantando Esa pechiquera Y simbolizando A la primavera Y de repente para gozar Con Fausto Gómez Con Fausto Gómez Con Fausto Gómez La voz joven El grupo de Palo Verde El mero mero Cerca de mi casa Hay un tamarindo Donde una calandria Con su dios unido La calandria canta Con mucha armonía Con clarina y flauta A la serenilla Cuando está cantando Esa pechera Y simbolizando A la primavera Que recuerdo Adoro a mis padres La calandria canta Que sois un pelo La calandria canta ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!